Me vi perdido y sin saber Que yo moría sin querer No confiaré en otro ser Porque perdí a la que amé Si me enseñaste a compartir Mi vida entera te ofrecí Tanta ternura te entregué Solo tu olvido recibí Porque el cariño suele cambiar Si sabe amar, también olvidar No existe el tiempo para volar Tu dulce amor, tu dulce mirar Quiero olvidar, quiero olvidar No vuelvo a amar No vuelvo a amar Gracias por ver el video. Me vi perdido y sin saber que yo moría sin querer, no confiaré en otro ser porque perdí a la que amé. Si me enseñaste a compartir, mi vida entera te ofrecí. Tanta ternura te entregué, solo tu olvido recibí. Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar, también olvidar. No existe el tiempo para abogar, tu dulce amor, tu dulce mirar. Quiero olvidar, quiero olvidar, no vuelvo a amar. ¡Gracias!